seguimos con este especial anticipo día del padre en wake up tv nos vamos a ir ahora a la casa de nuestros amigos de trabuco gar porque ahí seguramente si tienes un papá más tecnológico y si te da la billetera para regalarle un televisor bueno te morís te volvés loco con la cantidad de opciones que hay ahí pero bueno también tenemos corte afeitadoras secadores de pelo cada vez los hombres usan más yo lo comparto cada vez más a mi secador de pelo ojo no te me rías productora de trabajo porque no tenés que secar prácticamente ahora me lo vas a cortar no lo cortes vamos a trabuco hogar nos vamos a trabuco a ver todas las opciones que tienen nuestros amigos allá para ofrecerle a nuestro querido papá no Gracias por ver el video. 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 Gracias.